Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión como ustedes pueden ver en el video les voy a tal vez dar unos tips o tal vez enseñarles en dado caso que si ustedes no sepan como conseguir oro rápidamente ok como ustedes saben los premios tanto de 7 horas como de 22 horas fueron actualizados hace aproximadamente 2 semanas sería yo pero pues hace más o menos entre 7 días y 10 días nosotros abrimos nuestros cristales de irreclamable dorados para yo poder grabar este vídeo ok bueno vamos primero a enseñarles qué es lo que pueden conseguir con nuestros nuevos nuevas misiones individuales tanto de 7 horas como de 22 horas que yo les recomiendo al 100% hacer diariamente que ojo no te lleva mucho tiempo ok es solamente estar pendiente del juego cuando va a iniciar la misión y dependiendo de la misión que sea es la facilidad con la que tú puedas conseguir estos puntos por ejemplo esta misión de 7 horas salió que tienes que ganar una pelea con un luchador cósmico finalizando con un golpe débil yo ya les he enseñado un buen método para poder hacerlo sin embargo no es necesario hacerlo siempre ahí ok el método que yo les he enseñado es irse a las super misiones entrar al laberinto misión 1.2 y pues nada más ponen un luchador cósmico no entonces ponen al luchador cósmico pelean contra estos luchadores que son súper débiles y lo matan de un solo golpe en este caso harían solamente un golpe débil y van sumando puntos otro lugar en donde pueden conseguirlo es obviamente jugando arenas y de paso pues harían otras misiones en dado caso o conseguir runas también bueno entonces porque les comento esto chavos les comento porque los premios que ya pueden conseguir ahora son mucho mejores ok vean nada más cuánto oro vamos a conseguir por misión ok de siete horas cuatro mil de oro más siete mil quinientos son once mil quinientos más diez mil veintiún mil quinientos y cuatro cristales dorados y reclamables que te garantizan como mínimo diecinueve mil quinientos de oro hace cuenta ochenta mil más esto de oro son como cien mil de oro redondeando lo que en realidad es un poco más de cien mil de oro cada siete horas chavos cada siete horas que ojo estas misiones por lo general hace siete horas son muy sencillas de completar ok muy pero muy sencillas bueno eh las misiones más difíciles de hecho hay algunas que yo no consigo hacer porque obviamente estoy durmiendo esta igual era sencilla pero no la logré hacer les digo no yo no alcanzo a hacer todas pero algunas sí bueno eh aquí ya no me aparece las que son más complicadas de hacer ok eh pero prácticamente las misiones más complicadas de siete horas de hacer son las de avances ok hay una misión que se llama avance ya sea cósmico tecnológico y así lo que yo hago y recomiendo siempre es abrir cristales premium para sumar puntos y así conseguir esa misión que en realidad es difícil pero fácil a la vez porque la puedes hacer en un abrir y cerrar de ojos bueno ahora sí por eso es que deben de decidir cuándo abrir cristales también ok eh la misión de 22 horas chavos también fue actualizada ah que por cierto no vimos los premios eh por puesto ok estos son los premios por objetivo que a mi parecer son los más importantes ya dijimos que son cien mil de oro por cada misión de siete horas ahora eh en esta misión pues eh los premios por objetivos la verdad eh vienen sobrando eh dependiendo de cuánto hagas pues llevarte hasta un catalizador de clase de cuatro que eh yo de hecho me lo he llegado a ganar también en varias misiones pero pues eh esto eh esto la verdad viene sobrando eh dado caso que lo necesiten que viene bien no viene bien eh sirve para conseguir cristales catalizadores de cuatro estrellas que la verdad viene muy bien eh bueno ahora si pasemos a las misiones de 22 horas chavos eh como ustedes saben está la de luchadores curtidos las de victorias en arena las de subida de nivel y las de super misiones completadas ok eh de las cuales de todas esas cuatro las más difíciles bueno la más difícil es la de super misiones completadas ok eh de las cuales de todas esas cuatro las más difíciles bueno la más difícil es la de super misiones misiones completadas porque esa requiere muchos puntos y pues eh es complicado conseguirlo entonces eh sí eh cuál es el mejor consejo que les puedo dar si ustedes quieren rushear en hacer sus misiones háganlo cuando esté la misión de 22 horas porque va a valer mucho la pena ok vamos a comenzar con estos puntos eh perdón perdón los premios en objetivo que eh te dan veinte mil de oro seis cristales dorados de los de los normales que garantizan tres mil doscientos de oro normal por seis serían veinte mil de oro más prácticamente son cuarenta mil setenta mil por este objetivo y cinco cristales dorados y reclamables que son prácticamente cien mil ¿no? entonces ya habíamos dicho cien mil ciento treinta ciento cincuenta son ciento setenta mil de oro cada veintidós horas en estas misiones ojo que también vamos a poder conseguir tanto fragmentos de calidad de catalizador de catalizador básico de cinco y alfas de dos estrellas aparte de que yo de hecho por lo general hago estas misiones y no me he perdido casi ninguna eh de hecho ninguna de las de veintidós horas es por esos tizones ¿ok? es como el ISO ocho bueno el ISO básico pero para reliquias ¿ok? yo me estoy preparando para que cuando yo vaya consiguiendo mis reliquias siempre las vaya subiendo el último objetivo nos va a dar esquirlas de cristales de reliquias de cuatro estrellas esquirlas de tres y uno cuantos cuantos fragmentos de aleaciones para poder subir de rango a nuestras reliquias que en un futuro van a ser más importantes para el juego ¿ok? eh bueno ahora bien los premios propuestos lo que tú vas a querer siempre intentar conseguir es la posición uno al diez por ciento ¿por qué? porque bueno te da diez cristales dorados y reclamables que como mínimo va a ser ciento noventa y cinco mil de oro o sea redondiemoslo doscientos mil de oro aparte dos básicos de clase de tu agrado o sea el que tú quieras de la clase que quieras eh te van a dar también fragmentos de aleación de un diez por ciento que eso va a ser sirve para subir de rango a tus luchas a tus reliquias y unas cuantas esquirlas de cinco estrellas de reliquia ¿ok? que al final eh podrán ser cien podrá ser lo mínimo pero algo es algo y eventualmente te va a ayudar para poder conseguir más reliquias de cinco estrellas y obviamente pues piedras singulares de seis estrellas te dan una esa es esa es la posición que toda persona desea es complicado llegar sobre todo ahora con las mejoras de estas misiones aún así en dado caso que no lleguen y lleguen al once al veinte por ciento pues es casi casi la mitad de lo que consigues ¿ok? entonces eh si tú quieres quedar dentro del mejor un por ciento hasta el veinte por ciento por las esquirlas de reliquia de cinco estrellas ¿ok? bueno ahora sí ya hablando de estas misiones tanto de siete horas como de veintidós horas nosotros estuvimos jugando eh durante estos siete días fallé obviamente unas cuantas misiones no lo voy a negar eh pero jugando normalmente eh sabiendo administrar el tiempo y saber cuándo jugar y cuándo no pudimos completar bastantes misiones de hecho eh como ustedes pueden ver aquí yo ya tengo varios potenciadores de quince por ciento de quince por ciento de daño que estos lo dan en las misiones de siete horas eh expirando ¿ok? expirando y tenemos veintiún premios por reclamar ¿ok? por lo general por lo general chavos yo no reclamo estos premios porque yo siempre estoy maxiado en resurrectores ¿ok? ¿por qué? porque pues por siempre hago estas misiones por lo general nunca fallo eh muchos de ustedes me preguntan ¿pero cómo consigues resurrectores? esta es la mejor manera chavos esta es la mejor manera de conseguir resurrectores pues prácticamente gratis y este bueno voy a reclamar todo que ojo esto no lo recomiendo solamente lo estamos haciendo con fines de eh informarles a ustedes para ver cuánto oro pueden llegar a conseguir entre una semana a diez días como máximo porque no recuerdo creo que es una semana como máximo que estuvimos eh haciendo estas misiones y bueno en dado caso que obviamente ustedes quieran conseguir oro rápidamente ojo que no estamos mencionando ningún evento especial del juego ¿ok? vean vamos a reclamar todo que me va a doler un poquito porque bastantes de esos recursos se me van a expirar teníamos creo que como siete punto tres millones de de oro ¿ok? más o menos bueno ya conseguimos todo llevamos más o menos doscientos mil de oro después ustedes van a poder hacer un estimado vale luego le ponen pause de cuánto oro yo tenía al inicio del video y cuánto oro voy a terminar teniendo ¿ok? eh vamos a reclamar eh perdón voy a abrir eh 100 cristales dorados normales porque eso es el aproximado de lo que yo terminé consiguiendo en este en esta semanita que estuve eh 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 haciendo los eventos ¿ok? porque recuerden que hay cristales dorados normales y cristales dorados irreclamables como ustedes pueden ver tenemos cuatrocientos cuarenta y dos cristales dorados de los cuales no todos fueron farmeados ¿ok? voy a abrir 100 porque más o menos esos son los que conseguí en todos los eventos ¿ok? y ahora ahí vamos a sumar bueno 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ok 100 cristalitos son cuatrocientos veintiocho mil de oro más que conseguimos les digo ustedes van a sacar la cuenta por favor eh estos cristales no los voy a abrir porque no no sé si me los dieron en algún evento en especial o algo y estos cristales dorados irreclamables que estos se consiguen prácticamente en las misiones de siete horas y de veintidós horas en su gran mayoría ¿ok? vean nada más cuánto oro estamos consiguiendo cuánto oro y recuerden que comenzamos más o menos con siete punto tres millones siete punto tres millones más o menos esto les estoy diciendo en más o menos una semana es un aproximado chavos de lo que pueden conseguir para esos que dicen oye pero es que cabrón ya no da oro si lo da si lo da vean cuatro millones y medio más lo que ya habíamos sumado chavos y ojo que todavía no hemos sumado los de las arenas porque como ustedes saben yo me pongo a hacer mis mínimos de arenas en los cuales consigo battle chips ¿ok? estos battle chips vamos a abrirlos voy a abrir medio millón quería guardarlo un poco pero con el fin de hacer este video pues creo que vale la pena ¿no? vamos a abrir medio millón que es el aproximado que consigues en una semana fácilmente haciendo nada más los mínimos de arena y pues en estos cristales la gran mayoría de veces si abres de estos de rompetronos te van a dar oro eh y si tienes suerte te dan runas ¿no? que eso ya viene extra chavos por hacer arenas bueno vamos a ver ok nos fue muy bien en runas de hecho mil ochocientos setenta y cinco runas por diez cristales de rompetronos y millón y medio de oro ¿ok? entonces vean nada más como no como duplicamos nuestro oro de siete punto tres millones a catorce prácticamente chavos prácticamente solamente haciendo nuestros mínimos de arena que ojo para hacer esas misiones de siete horas y de veintidós horas por lo general va de la mano con hacer arenas ¿ok? yo casi siempre y esto es un consejo que ustedes deberían de tomar si quieren mejorar rápidamente sin necesidad de gastar dinero tienen que timear bien o sea organizar bien su esquema de cómo hacer arena por ejemplo cuando vas a hacer arena tienes que tener en cuenta que esté la misión de veintidós horas de victorias de arenas o esté la misión de luchadores curtidos para que así sumes puntos tanto en arena como en las misiones de veintidós horas y si tienes la fortuna de que la misión de siete horas va de la mano también con las misiones de arena pues matas todo de un tiro ¿no? bueno chavos entonces eso ha sido eh prácticamente lo que conseguimos de oro en nada más haciendo misiones de siete horas misiones de veintidós horas y los mínimos de arena mínimos de arena chavos que prácticamente ganamos eh mil ochocientas runas en estas en estos diez cristales aparte de los mínimos de una semana vienen siendo como mil mil cien runas aproximadamente entonces estamos hablando de que conseguimos un arca de odin en una semana prácticamente obviamente las runas varían siempre dependiendo de la suerte que tengas al momento de abrir los cristales de arena ¿no? eh entonces conseguimos tres mil runas conseguimos poco más de siete millones y medio de oro haciendo solamente misiones diarias chavos ¿ok? porque ojo aquí lo voy a mencionar hay eventos hay eventos en los cuales tú puedes conseguir oro también cristal de oro irreclamable estos cristales que puedes conseguir aquí en eh la tienda de gloria son diez cristales de oro que prácticamente son ciento cincuenta mil de oro que te están dando y se renuevan cada cierto tiempo que esto lo pueden conseguir pero no lo estamos agregando porque pues eso ya depende de la persona si quiere gastar su gloria en estos cristales o no están también aquí creo que los campos de batalla también están ah no 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 aquí no 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 aquí no están eh recuerdo que habían unos eh creo que era en no en el mercado de iso negro no nos vamos a meter creo que era ahí nada más donde los podías conseguir y obviamente con runas ¿no? eh también los eventos especiales chavos hay eventos especiales tales como el día de hoy está el de corredores de corredores de fortuna que de hecho yo ni he terminado todo porque pues no me alcanza la energía prefiero usar la energía en otras cosas eh nada más este el medio lo voy a terminar al cien por ciento y el fácil lo más seguro no lo haga eh entonces pueden conseguir oro también ahí y no solo ahí chavos eh si ustedes están haciendo la misión secundaria de la del evento de rocket y necesitan urgentemente y necesitan urgentemente mucho oro eh pueden a hacer esta misión y pasar solamente por el la parte donde te dan oro que es este camino el número siete ¿ok? es este el que te dan oro y creo que son como cien mil o ciento cincuenta mil de oro por pasada que son cincuenta mil eh fragmentos de esos de bueno chatarras de rocket entonces ahí van a poder conseguir oro también entonces eh hay maneras de conseguir oro también jugando incursiones también que al menos yo todavía me falta jugar la zona ocho zona siete que también nos van a dar bastante oro entonces sí eh les comento chavos oro hay pueden conseguir oro pero hay que tratar de buscar la manera de cómo hacerlo más fácil entonces este es mi método para que yo pueda conseguir oro para que yo pueda rankear luchadores eh constantemente y pues no me quede sin oro y aparte pueda jugar yo el mapa ocho que pues obviamente todas las entradas que yo compro son con oro así que pues bueno amigos espero este video les pueda servir de algo y pues ya saben que si les gustó este video pues pueden dejar su like suscribirse si no están suscritos y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y si quieren más de este tipo de videos háganmelo saber en los comentarios los voy a estar leyendo yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente video cuídense mucho bye chau